A Superman no dejan de surgirle enemigos y es que en su próxima aventura, además de enfrentarse con Ben Affleck, tendrá que plantar cara al hombre más inteligente del mundo. Lex Luthor vuelve al mundo cinematográfico del Hombre de Acero en la que puede ser la versión más escalofriante del supervillano. Y es que el encargado de dar vida al magnate metropolitano no será otro que Bryan Cranston, padre de Malcolm y cabeza de un imperio criminal en Breaking Bad. El actor ya había manifestado su simpatía hacia el villano, afirmando que es un personaje incomprendido. El deseo del actor de dar vida al archienemigo de Superman ha sido colmado con creces, ya que se pondrá la piel del supervillano en al menos seis películas. Warner Brothers quiere emular el éxito de las adaptaciones de Marvel y dar continuidad al universo cinematográfico de DC. La razón por la que el estudio no había comunicado públicamente la decisión es que estaban esperando el final de Breaking Bad, que sucederá en menos de un mes. Ben Affleck continúa como Batman, ya que el director de Argo ha firmado para aparecer en un total de trece películas como El justiciero enmascarado. La secuela de Man of Steel, que de momento se conoce como Superman contra Batman, llegará a los cines en verano de 2015, y además de contar con Ben Affleck y Bryan Cranston como nuevas incorporaciones, mantendrá el reparto de la primera parte.